Y bien, muy buenos días, excelente miércoles para toda la gente que nos sintoniza. Ya 26 grados centígrados es lo que reporta la actualidad el termómetro aquí en la zona del centro de Monterrey. Hoy el valor como máximo se presentará de 36 y cabe destacar que tenemos el pronóstico de precipitación de un 15 a un 20 por ciento. Ya más adelante lo ponemos a ti para que se quede con nosotros, que tenga muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlo en esta mañana de miércoles, por supuesto, ya de vuelta con toda la información completa del estado y pronóstico del tiempo. Ya estamos a mitad de semana y hay, bueno, diferentes noticias. Principalmente destacamos el día de hoy que tenemos el 15 a un 20 por ciento de pronóstico de precipitación. Hablamos de chubascos aislados, pero continúan los altos valores aquí en gran parte de la región noreste. Tenemos 26 grados centígrados en el centro de Monterrey, las rachas de viento totalmente en calma, la humedad al 78 por ciento y en cuanto a la presión atmosférica, mil 14 milivares. Es importante buscar su sector. Tenemos los diferentes termómetros en diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey. Y bueno, es que se destacan desde los 24 grados centígrados hasta los 26. Son los valores en diferentes puntos, como hablando de las zonas de Apodaca, San Nicolás, también para Monterrey y hablando acerca de la calidad del aire de buena a regular. Así es como pinta el panorama hoy en el transcurso de esta jornada. El valor como máximo será de 36 grados centígrados con este pronóstico de precipitación. Únicamente chubascos aislados es lo que destacamos aquí en gran parte, bueno, de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Ya por la noche el termómetro retrocederá a los 30. Para el día de mañana misma tendencia 24 con 36 y el pronóstico de chubascos aislados en un 20 por ciento. Destacamos que, bueno, estos chubascos se podrían presentar hablando de Saltillo, de la región cítricola, como principalmente Allende, también para Linares y en las zonas aledañas. Así es que hay que estar muy pendientes porque habrá algo de nubosidad y esta humedad que es proveniente, bueno, desde ambos litorales, donde aquí tendremos un ambiente bochornoso, hay que contemplarlo. Para el día viernes y sábado este porcentaje de precipitación en un 20 por ciento, las máximas de 34 a 35. Ya después del sábado el panorama comienza a destacarse con condiciones de cielo medio nublado para el día domingo y lunes. Destacar condiciones con muy escasa nubosidad mínimas de 25, ya las máximas de 26. Mientras tanto, para el día de hoy, ya por la tarde noche, bueno, es donde le comentábamos que este chubasco se podría presentar acompañado de actividad eléctrica. En el Pacífico también observamos esta inestabilidad, donde se podrá conservar y, bueno, contemplar como el próximo algún ciclón, donde se mantiene en vigilancia y, por supuesto, fuertes precipitaciones que continúan, hablando del Valle del México Occidente, sur y sureste, a su paso la onda tropical número 11, que, como podemos observar, ingresa desde el Mar Caribe. Estas ondas es lo que provocan y favorecen la inestabilidad, donde continuarán y, por supuesto, con estas fuertes precipitaciones, hablando y destacando toda la franja del Pacífico. Un canal de baja presión permite el flujo de humedad, donde podemos observar en pantalla. Regresamos rápidamente con los termómetros. El día de hoy, para Nuevo Laredo, escasa nubosidad, 40 grados centígrados como máxima. Matamoros, condiciones de cielo medio nublado. Hoy, Tampico, pronóstico de precipitación en un 15%, pero se conservan los altos valores, para que, bueno, lo tenga en cuenta también para Saltillo, Torreón. De esta misma manera, Saltillo, condiciones de cielo con escasa nubosidad ya por la tarde-noche, como le comentaba, acerca de las precipitaciones. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 35 minutos. Y ya me despido recordándole la siguiente fase lunar, que ya será el día de hoy, que, bueno, desde esta madrugada ya se apreció esta hermosa luna llena y ya tendremos, por supuesto, esta fase lunar esta noche. Hasta aquí la información meteorológica. Que tengan muy buenos días. Continuamos al otro lado del estudio. ¿Cómo te veía? ¿Cómo la pasó en su cumpleaños? Excelente, me quedé esperando los tacos, pero gracias por el pastel. ¿Te puede dar el día de hoy los tacos, verdad? No, fue ayer, fue ayer su cumpleaños. Hay que ser honestos, fue ayer. Pero los tacos, cuando empecé a cubrir aquí las primeras semanas, me mandaba los tacos todos los días. A conquistar. Era para ganarme su confianza. Hay reclamos. Fuertes declaraciones. Oigan, los que se ganaron la confianza de todas las adolescentes mexicanas, es el grupo Consentido del Momento, los ídolos del K-Pop. Espérame tantito, porque la apunté en inglés. A ver. T1419. ¿Están bien? Ellos están en Monterrey, están promoviendo su sencillo en español y es una locura. Los recibieron con regalitos mexicanos, dulces típicos, muñequitos y obviamente el mariachi al son del corrido de Monterrey. Sí, es correcto. Cheque usted. Muy queridos. Bienvenidos. Muy apapachados. Y bueno, uno de ellos de haciendo una entrevista, porque ya habían estado primero en México y luego aquí en Monterrey, que lo primero que hicieron fue probar tacos precisamente, picante, y que el refresco de manzana les encantaba. Vaya, llegaron a probar lo típico y ayer las fans desbordadas con dulces, muñequitos, sombreros, mariachi. Es de acuerdo que no hay límites, es de Corea hasta acá en nuestro país, pues sí, ¿no? Finalmente hoy ya no hay ningún límite y en la música pues menos. Estamos conectados. El sol se va a apagar, que si usted la escucha, lo hacen requete bien. Así que bienvenidos a Monterrey. Espérame tantito. T1419. Eso es todo. Bien por ello. Y aquí lo apunté, mira, ahí está, miren. Señor Miguel Charles, vamos contigo, Paola, adelante con un avance. Gracias, muy buenos días. El termómetro desde los 24 grados centígrados, hablábamos, mira, desde Juárez, también para Cadereyta, Santa Catarina, 25, Escobedo, San Pedro, García, también Santiago, 26 para Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca. El transcurso de esta jornada, una jornada agradable con algo de bochorno presente ya que tendremos el pronóstico de precipitación. Desde el día de ayer ya se presentaron algunas precipitaciones pero muy aisladas, hablando de la parte del sur de aquí de Monterrey. El día de hoy la temperatura como máxima de 36, este pronóstico de precipitación y ya por la noche el termómetro retrocede a los 30, así es como pinta el panorama para que se me vaya organizando. Y el día de mañana tendremos algo muy similar, este panorama al amanecer mínima de 24, la máxima de 36. Rápidamente le presento los próximos cuatro días de 25, las mínimas y las máximas oscilarán entre 34 a 36. De esta misma manera con pronóstico de precipitación parte del viernes y sábado se va despejando el panorama a muy escasa nubosidad. Hasta aquí tenemos esta información, pero yo les quiero comentar que hoy es miércoles mitad de semana y quiero invitarles a que vayan a Del Sol y aprovechen las rebajas. No los voy a dejar pasar porque hay descuentos de un 20 a 50% en ropa para toda la familia. Y mientras disfrute las rebajas, aproveche y aparte todo para la escuela, desde los útiles hasta las mochilas o los uniformes. Todo lo puede apartar en Del Sol y pagarlo poco a poco, sin meses, sin intereses. Y algo muy interesante, también con Del Sol usted puede apartar o hacer todas sus compras en tienda o también por WhatsApp al número que aparece aquí en pantalla. Y recuerde, en Del Sol, este regreso a clases, utilice el sistema de apartados de Del Sol y también recuerde, aquí aparece el número en pantalla de WhatsApp. Sara, de las noticias, Pedro, buenos días. Aquí estamos, buen día, ¿cómo la pasó el día de ella? Buenos días, muy bien, con mucho festejo. Eso es. Muy bien. Vamos a platicar de temas de los equipos locales, particularmente de rayados. Son noticias lamentables en lo deportivo, físico, por supuesto. Listo, vámonos por partes, nos vamos primeramente con información de lo que está aconteciendo con Esteban Andrada. Con Esteban Andrada, el día de ayer también trasciende, porque todavía falta que lo hagan oficial. De hecho, el día de mañana se espera que haya una rueda de prensa donde esté presente Duilio Davino, donde esté presente de... ¡Opa! ¡Ay, bueno por ella! Veremos qué pasa con ella. Hay una situación por ahí, dicen que no hay buena comunión entre Eva y de Cire, y ese sería el motivo de la ruptura, la salida de esta jugadora nacida en Durán. Bueno, ya nos confirmarás. Esperamos y le vaya muy bien. El dato, pero de entrada sí es así, pues que orgullo, ¿no? Claro, claro. Crecimiento profesional. La recta final de su carrera. En la institución. Pedro, gracias. Un placer, nos vemos más adelante. Eso. Si nos permite la pausa, regresamos en un instante para que se quede con nosotros. Hay muchos temas esta mañana. Muy buenos días, excelente miércoles, ya listos con toda la información meteorológica. Y bueno, es que hoy destacamos las altas temperaturas que continúan siendo tendencia y por supuesto contemplando el pronóstico de precipitación de un 15 a un 20 por ciento. En la actualidad los 26 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Hoy destacamos algo de nubosidad y ya por la tarde noche es cuando tendremos este porcentaje de precipitación. La humedad al 78 por ciento y en cuanto a la presión atmosférica, 1,014 milibares. Los termómetros rondan desde los 24 hasta los 26 grados centígrados, hablando de diferentes puntos de aquí del área metropolitana de Monterrey. A esta hora de la mañana la calidad del aire se encuentra como buena a regular y en el transcurso de esta jornada, desde las 12 del mediodía el valor será de 32, el valor como máximo 36 y este 20 por ciento de pronóstico de precipitación, hablando de chubascos aislados que podrían ser acompañados de actividad eléctrica. Ya por la noche el termómetro retrocederá a los 30. Para el día de mañana 24 con 36, muy similar al día de hoy con un 15 o un 20 por ciento de pronóstico de precipitación. Esta humedad que es proveniente de gran parte de ambos litorales y también hablábamos que se extiende para el día viernes y sábado, únicamente de un 15 o un 20 por ciento, mínimas de 25, las máximas que rondarán de 34 a 35 grados centígrados. Domingo y lunes, escasa nubosidad, un ambiente caluroso y los valores entre 36 a 37 grados centígrados. Ya más adelante lo veremos a detalle para que se quede con nosotros. Que tenga muy buenos días. La gran diva de México. Este homenaje que le hace de lo unicable, previo al homenaje que va a recibir próximamente en Bellas Artes, en la gloriosa XCW donde su papá trabajó como director artístico. Cuántos recuerdos le traen a su mente y ella lo vieron en pantalla a sus 91 años, feliz, plena, consciente y nunca perdió este buen humor. Emocionado. Ay, sí, qué buen momento. Claro, verdad. Ahí está. Oigan, cambiando de tema, La Chule, Araceli Arámbula. Señores, está de regreso después de un buen tiempo de ausencia en Televisa. Le trajo muchos recuerdos, pisarlo. El clásico, La Madraza, no se lo pueden perder, por supuesto, y regresa después de varios años de ausencia. Qué gusto verla, ¿no? Guapísima. Sí, decía Juan Ferrara en una entrevista que le realicé hace varios años que todo actor o actriz debe de sentir este pequeño nervio antes de salir al escenario de grabar para poder sentir su profesión. Y bueno, ya dice que está emocionada de este nuevo proyecto que seguramente será todo un éxito. Señor, muchas gracias. Gracias, bienvenido, Pedro Pilla. Muy buenos días, qué gusto saludarlo ya de vuelta con toda la información completa del estado y pronóstico del tiempo. Excelente miércoles, ya mitad de semana, y destacamos en esta jornada los altos valores, incluso el pronóstico de precipitación de un 15 a 20 por ciento. Así es que, bueno, hay que contemplarlo porque en base a esta semana tendremos algo de humedad, lo que permite también tener un ambiente bochornoso en gran parte de la ciudad. En la actualidad, 24 grados centígrados, reportando para Santa Catarina, Cadera y Tajuárez, un valor de 25, Santiago, Escobedo, San Pedro, García, 26 para Monterrey, San Nicolás, Apodaca y Guadalupe. Es importante buscar su sector y, por supuesto, organizar esta jornada porque, como le comentaba hace unos minutos, a las 12 del mediodía el termómetro reportará a los 32 con escasa nubosidad. A las 3, 4 de la tarde, el pronóstico de precipitación, únicamente hablábamos y destacamos que serían chubascos aislados. Para que lo tome en cuenta, lo considere, porque el día de mañana también continúa esta tendencia, la máxima de 36. Los próximos cuatro días, viernes, sábado, domingo y lunes, mínimas de 25. Ya las máximas serán de 34 a 36 con el mismo pronóstico y, posteriormente, escasa nubosidad. Así es que, bueno, en la imagen de satélite hablábamos de diferentes factores y es que las ondas tropicales continúan a su paso desde el mar Caribe, la número 11, y también una nueva que incluso favorece la posibilidad de precipitación desde el Valle de México, el occidente, sur y sureste. También la probabilidad ciclónica en un 80%, donde, bueno, ya en los próximos cinco días podría convertirse en una depresión tropical. Lo mantendremos en vigilancia. Hablamos de las aguas del Pacífico y, sobre todo, usted, muy bien informado. Así es que, en la noreste tenemos este canal de baja presión y, por este lado, esta humedad, que son los medidores de color verde, es lo que permite ver la posibilidad de precipitación. La verdad es que Nuevo León es algo escasa, por eso le decimos que son únicamente chubascos aislados. Y, de momento, ya me despido con los termómetros. Así es que, para el día de hoy, escasa nubosidad. Para Nuevo Laredo, la máxima de 40. Matamoros, Bronzeville, las máximas también de 36. Un ambiente sumamente caluroso. Incluso Ciudad Victoria, Tampico, el pronóstico de precipitación. Hoy, Saltillo, hay escasa nubosidad, pero después ya aparece el pronóstico de precipitación. Hablamos igual en un 20%. Hasta aquí la información meteorológica, pero yo tengo muy buenas noticias porque este verano vuela a todos sus destinos favoritos. Viaja en julio y agosto de 2022. Lánzate a Houston o Las Vegas. Descubre San Antonio o visita la playita de Los Ángeles desde 54 dólares más tuba porque volar no tiene por qué ser complicado. Por eso en Viva renovamos la experiencia de viajar, acompañándote en todo momento para que vivas increíbles aventuras. Escápate de la rutina para conocer increíbles y nuevos destinos. Con Viva solo déjate volar. Compra tus boletos en www.iberobus.com Continuamos en NMás.